Hoy duermo al borde del tiempo y espacio Y ni viendo falsos y ni viendo cuántos sapos malos mato en ratos Mientras tanto, el mundo sigue agitando Y yo consciente de mi muerte, si frecuente es verte al lado Suelto rimas tácticas, viendo vidas trágicas Siento mi rap maquinada, tengo mi gramática Prendo weed galáctica, que domino fácil man Esta mi gran calidad, dejo fin a cantidad Soy un yonki, consigo sí zombie Honey, con The Tony, con mis homies Rob el hobby, compre Molly, les dimoni Honey, hago esta shit por hobby, no soy dócil Ni voy funny, doy hipnosis con mis dosis Pa' los compis de tus romis en el beat Uso truco, consumo, punto de defi Cubro rublo, curo chulo, cuyo rumbo el SD Me prendí, ahora apunto en un arbusto Lugar justo a Kennedy Puro jugo, puro rudo en el beat 1, 2, 1, 2, esto es rap o la school 1, 2, 1 life BJD Donorra Hip Hop 1, 2, 1, 2, esto es rap pa' tu crew 1, 2, 1 Life Nigga tell me what up 1, 2, 1, 2, esto es rap o la school 1, 2, 1 Life BJD Donorra Hip Hop 1, 2, 1, 2, esto es rap pa' tu crew 1, 2, 1 Life Nigga tell me what up 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 En el cuarto sin un quinto Me estoy bebiendo un 6 OG Cualquier día de la semana Este pulpo gasta tinta Sin escribir letras planas Ellos dan variaciones Solo a sus entonaciones Checa el flow y mensaje No existen comparaciones Pero bro Creen que dan competición Y sigo sin encontrarla Como a Dios tu religión Tengo el micrófono en on Shiro y Yes van a mi lado Somos tres puntas de lanza Que perforan tu costado Guardo ahí sus comentarios La panza les he llenado Siendo en presión con mis letras Y no alcanza su teclado Llegué a tiempo al juego Para enseñarle a los nuevos Que ellos hacen falta Son patadas en los huevos Activa el modo faltoso Hace mucho no lo hacía Mira a borlarles la chompa Total estaban vacías 1, 2, 1, 2 Esto es rap o el es cool 1, 2, 1, life B.N.O.R.E. Hip Hop 1, 2, 1, 2 Esto es rap pa' tu crew 1, 2, 1, life Nigga tell me what up 1, 2, 1, 2 Esto es rap o el es cool 1, 2, 1, life B.N.O.R.E. Hip Hop 1, 2, 1, 2 Esto es rap pa' tu crew 1, 2, 1, life Nigga tell me what Volvió la vieja escuela Es el niño de la serpiente Me enredan en su cuerpo Las toco con la mente Soy inherente De ese flow En sus canciones Como le tiembla la mano Cuando escucha mis renglones Estoy a on Es de su mímica patética Vengo de otro mundo Cargo con otra genética Alquímica y fonética Es la vida de este brujo Y a veces tan frenética Que la paso de lujo Estás abajo Soy la 4 en el 66 Me sobran cajas Que me bajan En esos green days Estoy en mi nivel Como el aceite Modo Saiyajin Cada vez me hago más fuerte En mis oyentes Hay diamantes Que lo sienten Un Velociraptor Por como les clavo el diente Que venga el siguiente A pararse en esta tromba Contra el final boss De este Mortal Kombat FATALITY FATALITY FATALITY